Hola que tal amigos youtube como les va? si se han dado cuenta pues en mis videos de android básicamente es decir en todos los videos más bien pues ya no he subido videos la verdad es que he estado muy ocupado demasiado ocupado digo no he subido videos desde si no mal recuerdo agosto del 2015 entonces si han dado super ocupado pero bueno ya estamos de regreso vamos a tratar de hacer un videos más seguidos con temas más atractivos y de la misma manera de una manera sencilla rápida y difícil entonces vamos a comenzar con SQ Lite en Android vamos a ver un poquito de teoría rápidamente SQ Lite nos ayuda a almacenar información de manera local es una base de datos local crea la aplicación para pues diversos fines que queramos tener en esta ocasión vamos a hacer un formulario muy parecido a este en el que podremos ingresar ciertos datos guardarlo modificarlos eliminarlos buscarlos y de alguna manera ver todos los datos que hemos ingresado muy bien vamos a tener que hacer una serie de videos y creo que sean bastante largos pero es información buena les recomiendo que no salten ninguno porque los primeros si van a ser de diseño y en estos de diseño se ven absolutamente todo porque algunos dispositivos si agarran mi aplicación en otras se ve diferente porque la aplicación cambia el diseño si yo la acuesto mi celular como ven de esta manera se adapta al diseño bueno si estuviera corriendo únicamente deslizamos el dedo que se ve lo demás entonces vamos a ver todo eso les recomiendo que no se lo salten por nada además vamos a aprender a usar un un table layout porque nos puede ayudar mucho en nuestro diseño ahora bien vamos a empezar con el proyecto primero que nada verifiquen que tengan la última actualización de android studio es muy importante tener la última porque porque al momento de perder la aplicación nos va a generar errores si es que todavía no tenemos la última actualización o todavía nos puede aparecer el mensajito de por acá arriba un cuadro verde creo creo que es de color verde dice android studio está listo para actualizarse y los puede dejar así varios días pero va a llegar un momento en que ya no los va a dejar correr la aplicación hasta que no se actualice con la actualización vienen pues varios cambios que si nos afectan o luego nos ayudan mucho y bueno si lo actualizaron se dieron cuenta que les quito el plugin bueno pues lo vuelven a poner no hay nada nuevo y les dejo el vídeo por si no lo han visto y es completamente igual ahora bien aquí antes nos extendía la clase por defecto creo que era un action bad activity no me acuerdo la verdad pero ahora es el app compact activity que hay de diferente y rápidamente a grandes rasgos pues nos cambia la barra a color azul y nos da un poco más de... ya en diseños más avanzados pues si nos complica un poco las cosas pero nada que no se pueda solucionar bueno vamos a empezar como se habrán dado cuenta yo casi siempre uso liner layout porque porque se adapta más rápidamente a los dispositivos tienes un mejor control que un relativo layout y claro el relativo layout es mucho más fácil simplemente arrastras los elementos para un diseño rápido una aplicación rápida pero al momento de cambiar de dispositivos o de cambiar el la manera del dispositivo de portrait a landscape pues ahí es donde ya no se ve tan bonito a lo mejor quieres presumírselos a tus amigos a tu maestro no sé y al momento de querer pasárselo ahí es donde ya no se adapta a tu diseño porque porque simplemente está especificado lo hiciste pensando en tu teléfono o en este que tienes aquí o en tu emulador son diferentes causas pero bueno vamos a ver cómo adaptar todo ese diseño y esa es la parte realmente difícil de hacer aplicaciones móviles bueno eso pienso yo ahora bien vamos a comenzar rápidamente a ver hasta dónde podemos llegar sin tardarnos tanto tienen que tener un liner layout vamos a estar utilizando ese y bueno ustedes ya conocen esto lo nuevo va a estar aquí vamos a usar un tabler layout vamos a hacerle que compre todo y todo por cierto ya no es válido poner el free parent de hecho ya está ya android studio nos los marca como no ese ya no va a ser entonces match parent y vamos a poner un tabler row dentro del tabler row dentro del tabler row va a ser el espacio para la fila que nosotros queramos poner es decir vamos a poner ahí todos los elementos que vaya a ocupar nuestra fila en este caso va a ser un text field y ahora me estoy confundiendo un text view vamos a ponerle ahora sí grab content edit grab content y el texto que diga nombre enseguida vamos a poner un edit text vamos a ponerle su id edit text nombre no sé si ya lo habíamos visto vamos a ponerle un chint que es cuando aparecen las letras dentro de la caja de texto y al momento de tocarlo desaparecen esas letras entonces algo como escribe tu nombre vamos a abrir el diseño ahí está pero no me agrada tanto como se corta aquí entonces vamos a cambiarlo aquí no pasa nada vamos a ver vamos a arreglarlo después vamos a hacer esto unas tres veces cuatro veces cuatro veces cuatro veces va a ser el segundo campo edad el otro va a ser algo así como correo y por acá va a ser contraseña contra contra rápidamente ahí ya lo tenemos cambiado y se ve pues más o menos bien no se ve del todo bien vamos a ir arreglando todo eso primero es la parte del diseño básicamente es esta y también tenemos unos botones en la parte de abajo vamos a poner otro table row dentro del table row vamos a poner un liner layout y le vamos a poner la propiedad del weight zoom va a ser 2 creo que no les había comentado sobre esta propiedad esta propiedad nos va a ayudar mucho en nuestro diseño ya que es así como un porcentaje de nuestros elementos tienen que sumar 2 para que se distribuyan digamos un 50% a un 50% si le ponemos 3 y ponemos 2 elementos dentro entonces uno ocupará un 66% y el otro un 33% esto nos puede ayudar mucho entonces chequenlo bien jueguen con esa propiedad y vamos a poner un botón vamos a ponerle grab grab vamos a ponerle un texto limpiar y vamos a ponerle el weight con el valor de 1 este voy a hacer referencia a este de acá entonces si ya tiene 1 para completar el 2 y que sean 50 y 50 pues se necesita otro 1 vamos a ver como está quedando nos lo muestra de esta manera vamos a ver por qué pasa eso eso pasa porque aquí nos estamos fijando en 2 digamos 2 elementos 2 columnas entonces al momento de poner un elemento que contiene a estos pues está tomando como una columna por lo tanto pues ocupa en la primera columna y vamos a arreglarlo con una propiedad llamada la yugspan y vamos a ponerle 2 2 elementos y rápidamente se adapta que bonito ahora porque se adapta porque estamos diciendo sabes que ocupa 2 columnas estamos trabajando en un table row y que quiero que te adaptes a esas dos columnas no a una entonces igual podremos poner por aquí para que sea buena práctica una orientación horizontal que no nos va a cambiar absolutamente nada pero hay que tener esa práctica ahora bien y ahora como le hacemos para que ocupe todo este espacio sobrante en blanco tendremos que cambiar todos los los que tengan el width, warp content a match parental esto pues así tiene que ser en el diseño se van cambiando todo para que se adapte absolutamente todos los teléfonos por eso es pues la parte más laboriosa digamos, tediosa más bien voy a poner pausa y ya va a estar esto ok ya están todos los atributos de ancho match parental vamos a ver que en el diseño la verdad es que no ha cambiado nada no importa vamos a arreglar esto es el width déjenlo así es de buena práctica y vamos a jugar con este atributo pero en los demás sin ponerle para que sume ese valor que la verdad deberíamos ponerle cada uno un line of layout dentro de cada uno pero para no desanimarnos vamos a seguir con este diseño y vamos a jugar con ese atributo vamos a ponerle 0 y vamos a ponerle 2 vamos a ver el diseño rápidamente nos estamos dando cuenta de como se adapta este diseño este width zoom ahora width zoom este layout weight pues ya nos está cambiando un poco el juego a lo que les había dicho antes pero igual nos está ayudando a que esté bien el diseño igual si aquí le ponemos 0 y aquí 2 vamos a entender un poco mejor como funciona hoy vamos a darnos una idea como pueden ver aquí nos está reservando un espacio de a unos 50% y aquí únicamente se está como se dice ajustando a lo que dice el hintext entonces vamos a me está jugando mucho con ese atributo vamos a dejarlo aquí en 0 y aquí en 2 si quieren denle hasta un número más alto para segurarse entonces hay que hacer esto en todos los elementos rápidamente ahí están los elementos ahí están los elementos ya se adaptaron pero que creen aquí esta parte a ver si no se mueve no se nos ha adaptado porque será a todos les pusimos su atributo de la deadweight pero en este liner layout como que viene falta aún así si están en el expandos pues como que no concuerdan aquí le pusimos que ocupar a otro tipo de dimensión y aquí este se queda pues normal no le dices que se adapte pues no se adapte vamos a ponerle en wait vamos a ponerle 1 y mágicamente así está bueno vamos a dejarle hasta aquí el video ya se extendió pues bastantito no quería que pasar eso pero bueno ya vimos algunos elementos que de verdad son necesarios y nos están ayudando ya vieron como nos está ayudando todo esto a formar nuestra aplicación bien eso es todo por este video en el siguiente video vamos a seguir con un poco más de diseño y nos vemos en el siguiente video chau